Comienzo contándoles una de las mejores experiencias con la gran Jenny Rivera. Mi primer acercamiento con esta gran mujer se dio a raíz de ella participar en un video musical llamado La noche en que te fuiste el 6. Les dejo el link en la cajita de descripción para que vayan a verlo. Bueno, pues esta experiencia es un poquito chistosa. Honestamente les podría inventar cosas pero les voy a decir lo que en realidad pasó. Al terminar el video musical todo el equipo nos dirigimos a cenar, convivir y brindar. Era un restaurante bar pero tenían tacos afuera entonces era una cena imperdible y obviamente un taco sin picante no es taco sino pica. Y para bajarme la tremenda enchilada creo que me eché como 6 shots de tequila según para quitarme lo enchilado. Todos nos pusimos una tremenda peda. Lo último que recuerdo que me fui a recostar a la entrada del bar donde estaba un pequeño sillón. Obviamente yo ya estaba fumigado, estaba muy borracho. Creo que me quedé dormido como por 50 segundos, un minuto máximo. Y ahí es cuando Jenny Rivera se acerca hacia mí. Sin llegar a ser grosero con lo que voy a decir, Jenny Rivera literalmente puso su trasero en mi cara y escuchaba a lo lejos que decían quítate lo vas a ahogar. Hubiera estado chingón que alguien hubiera grabado ese momento para tenerlo siempre presente aunque fue chusco, aunque fue pues algo algo loco pero es una experiencia chingona. Tuve el gusto después de ese día saludarla en un evento de los Billboard, también en un baile en Dallas, Texas. Y tristemente la última vez que la saludé me acuerdo que fue en House of Blues en Los Ángeles, California. Un jueves tres días antes de su muerte. Creo yo que la diva de la banda dejó un legado muy grande, muchísima música, bastantes éxitos y un público que la sigue amando. Gracias Jenny Rivera por este bonito momento.